Hola amigos de Avicultura MX, mi nombre es Anne Blanco y les doy la bienvenida a las breves del sector avícola, sección en donde estaremos hablando de las noticias más destacadas de la industria que se generaron en la semana. Todos los viernes a partir de hoy tenemos una cita para presentar un resumen informativo de la avicultura a nivel global. Bienvenidos todos. Casi 5 millones de toneladas de pollo exportadas en 2021, un valor superior a los 7 billones de dólares y un comercio con más de 140 mercados, fueron las cifras celebradas por la APPA brasileña respecto a su comercio avícola el año pasado, la región asiática la más importante y el continente americano con un alza de 75% en las importaciones. La FAO indicó que durante diciembre el precio de los alimentos a nivel internacional presentó un alza de 23% en comparación con 2020, con esto se registró el nivel más alto en la última década, concretamente en el último mes. Las cotizaciones del pollo fueron las únicas con una tendencia a la baja. De acuerdo con el grupo consultor de mercados agrícolas, durante el año pasado el precio de los productos pecuarios que integran la canasta básica cerró con un intercambio promedio superior al 7% en comparación con 2020, quedando a un poco más de 85 pesos por kilogramo. La carne de res, cerdo y pollo reflejaron los encarecimientos más sustanciales. Con un estatus como libre de influenza aviar, España ha reforzado sus trabajos de bioseguridad para evitar que el virus llegue a su producción doméstica. Los últimos reportes indican casos silvestres de H5N1 en la región de Lérida. Los avicultores agremiados en avianza aseguraron estar preparados para enfrentar la enfermedad. De los pocos más de 6 millones de toneladas de productos avícola que se produjeron el año pasado, Jalisco aportó 1.8 millones, informó el SIAD. En huevo para plato, este estado generó 1.5 millones. Sin embargo, en lo referente a carne de pollo, Veracruz continúa encabezando al sector, con una cifra que cerró hasta noviembre en poco más de 419 mil toneladas. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estas y otras noticias las encuentras directamente en nuestros canales oficiales de comunicación, nuestra página web, las redes sociales y, claro, al suscribirse de manera gratuita a nuestro boletín electrónico. Que pasen un feliz fin de semana. Y recuerden que en Avicultura MX es el sitio donde se informan los que saben. Hasta la próxima.